Escucha, escucha la magia de la música que te lleva a otra dimensión Siente como tus sentidos auditivos se mueven, se mueven Solo ven y disfrutas, solo ven y disfrutas Al control de la trompeta 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 Esto es Venezuela, hijueputa Es Venezuela, hijueputa Música 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 Esto es Venezuela, hijueputa Música Esto es Venezuela, hijueputa Música Escucha, escucha la magia de la música que te lleva a otra dimensión Siente, siente como tus sentidos auditivos se mueven, se mueven Al control de la trompeta Música 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 Gracias por ver el video.